Hola amigos de clubes del mundo. Muchos de vosotros, me habéis pedido, que haga un video de los mejores clubes del fútbol inglés. Dicho y hecho. Pues aquí está. La clasificación histórica de la máxima división inglesa, se basa desde 1888-2018. Para ello se han sumado todos los puntos de la First Division, que se disputa hasta 1992. Y de la Premier League, que se empezó a disputar a partir de 1992. Seguro que en esta lista, aparecerá algún que otro equipo, que no esperabais. Sin más demora, vamos allá con los top 20 del fútbol inglés. Estos son los 20 mejores equipos ingleses de la clasificación general de todos los tiempos, a partir del año 1888. Puesto número 20. Empezamos la lista con el viejísimo clasificado. No es otro, que les United. El club es conocido con el apodo de los blancos, o los pavos reales. En sus 50 temporadas ha logrado ser tres veces campeón, la última de ellas en 1992. Además ganó una copa inglesa, y una copa de la liga de Inglaterra. Es considerado uno de los equipos históricos y de mayor tradición tanto del fútbol inglés como del fútbol europeo. A nivel continental, tiene dos copas europeas de ferias logradas en 1968 y 1971, el subcampeonato de la Copa de Ferias en 1967, el subcampeonato de la Recopa de Europa en 1973 y el subcampeonato de la Copa de Europa de 1975. Puesto número 19. En el décimo noveno lugar nos encontramos el Middlesbrough Football Club. Es uno de los miembros fundadores de la Premier League en 1992, y se le conoce como Boro. En sus 61 temporadas disputadas, la mejor posición del club en la liga hasta la fecha, fue 7-0 en 1914. El club estuvo cerca de desaparecer en 1986 después de atravesar severas dificultades financieras. El boro ganó su primer trofeo después de 128 años de existencia, cuando venció al Bolton Wanderers en la final de la Fútbol League Cup en 2004. Puesto número 18. Décimo octavo mejor club inglés en toda la historia, es el West Ham United. Son conocidos con los apodos de The Amers, que significa los martillos. En sus 60 temporadas nunca ganó la liga. Sin embargo, su mayor triunfo fue la conquista de Recopa de Europa en 1965, al vencer en la final al 1860 Múnich. En 1964, 1975 y 1980 ganó tres veces la Copa de Inglaterra. Pese a que nunca ha ganado el campeonato de la Premier League, de su cantera han salido grandes jugadores británicos actuales, como Frank Lampard, Rio Ferdinand, Juekole, Michael Carrick, y Germain Nefoe. Puesto número 17. En el decimos sétimo lugar, está el Seville United. Suma 60 temporadas en la máxima categoría. El Seville United Fútbol Club, fue el primer equipo del Reino Unido en llevar el distintivo de United, que posteriormente adoptarían equipos como Leeds United, West Ham United o Manchester United. En 1898 el equipo gana su única liga, hasta la fecha. Conquista también cuatro veces la Copa de Inglaterra, en los años 1899, 1902, 1915, y 1925. Disputan partidos de máxima rivalidad con el Seville Wednesday. Los partidos entre estos dos equipos son conocidos en Inglaterra como el Stale City Derby, el Derby del Acero. Puesto número 16. Décimo sexto mejor club inglés, es Derby Conky. El club con conocido con el apoyo de, Derramp, que significa los carneros. En sus 65 temporadas disputadas. Sus dos únicas ligas las gana en su mejor época, la década de los 70. Además en sus 65 temporadas disputadas, logró ser tres veces subcampeón de liga. En 1946 gana la Copa Inglesa, por 4 a 1 frente al Charlton Athletic. En 1993 gana también la Copa Internacional Anglo-Italiana. Puesto número 15. La cosa empieza a calentarse. Entramos en los top 15. Décimo quinto es el gol de Rampton Wanderers. Históricamente, los lobos han tenido una gran influencia, sobre todo por ser miembros fundadores de la fútbol lige, así como de haber desempeñado un papel decisivo en la creación de la Copa de Europa. En sus 65 temporadas acumulan tres ligas conquistadas, en la década de los 50. Además, logró ganar la Copa de Inglaterra en cuatro ocasiones, la última de ellas en 1960. También tiene dos lige cap, y en 1972 fue finalista de la Copa de la UEFA ante el Tottenham Hotspur. Puesto número 14. En décimo cuarto lugar, se sitúa el Sefiel Wendenday. Es uno de los clubes profesionales más antiguos del mundo y el quinto del fútbol inglés. Son conocidos como los búhos, y en sus 66 temporadas ha ganado cuatro ligas, tres Copas de Inglaterra, y uno Copa de la Liga. El club ha pasado la mayor parte de su historia en la máxima categoría del fútbol inglés desde que se vinió a la fútbol league en 1892. El Sefiel Wendenday también fue uno de los miembros fundadores de la Premier League en 1992. Puesto número 13. Décimo tercero de la lista de los mejores clubes de Inglaterra, es el Bolton Wanderers. Fue uno de los 12 equipos que participaron por primera vez en el primer campeonato de la Liga Inglesa. En 1923, 1926, 1929, y 1958, logran ganar cuatro veces la Copa Inglesa. En sus 73 temporadas en la máxima categoria, nunca ha logrado ser campeón o subcampeón de liga. El club es conocido con el apodo de los trotadores, o los blancos. Puesto número 12. En el dúo décimo puesto, se sitúa el Blackburn Rovers. Son conocidos como los blanquiazules. Es uno de los tres clubes que han sido a la vez un miembro fundador de la First Division Football League, y de la Premier League. La mayoría de los éxitos del club eran antes de 1930, cuando se había ganado la Liga y la Copa Fatrofeos en varias ocasiones. En sus 72 temporadas, ha ganado tres veces la Liga, la última de ellas en 1995. Sostiene en sus vitrinas, seis Copas de Inglaterra Conquistas. En 2002 gana también la Liga Cup Inglesa. Puesto número 11. En el undécimo lugar, encontramos al West Bromwich Albion. Se fundó en 1878 por trabajadores de la fábrica George Salters Springworks y ha permanecido en la máxima categoría durante la mayor parte de su historia. Además es uno de los clubes fundadores de la Fútbol League de Inglaterra. Consiguió su único título de la Liga en 1920. Ha ganado la Copa de Inglaterra cinco veces. También ganó la Copa de la Liga de Inglaterra, en una ocasión en 19.661. Puesto número 10. Ahora la lista sí se pone emocionante. Entramos en los top 10. Aquí se encuentra el histórico Sunderland. Desde su fundación, ha sido considerado por Palmares e Historia como el mejor equipo en el noreste de Inglaterra. En sus 86 temporadas, el Sunderland ganó seis campeonatos de Liga de Inglaterra, el último de ellos en 1936, y finalizó como subcampeón en cinco ocasiones, un registro solo superado por otros cinco clubes. Además, en 1937 y 1973, el club ha ganado dos veces la Copa de Inglaterra. Llevan el apodo de, The Black Gats, que significa los gatos negros. Puesto número 9. En el nueveño lugar de la clasificación de todos los tiempos, encontramos al Newcastle United. Su mayor periodo de éxito fue entre 1904 y 1910, en el que obtuvo una Copa inglesa, y tres campeonatos de liga. Luego, establecería un dominio en la Copa inglesa a inicios de la década de 1950, con tres títulos sobre cinco ediciones. Eso suma en sus 86 temporadas disputadas, de cuatro ligas, dos subcampeonatos de liga, y seis Copas inglesas. Son también conocidos como las Hurracas. A nivel internacional, ha obtenido la Copa Europea de Ferias en 1969, y una Copa Intertoto de la UEFA en 2006. Puesto número 8. En octavo lugar, se sitúa el Gran Chelsea Football Club. Los rondinenses se mantuvieron la mayor parte de su historia en la máxima categoría del fútbol británico. El club ha tenido su mayor, y más importante periodo de éxito en las últimas dos décadas, ganando un total de 22 trofeos oficiales desde 1997. A nivel nacional, gana seis campeonatos de liga, ocho Copas de Inglaterra, y cinco Copas de la Liga. En el ámbito europeo, ha obtenido una Liga de Campeones de la UEFA, una Liga Europea de la UEFA, dos Recopas de Europa, y una Supercopa de Europa, lo que lo convierten en el cuarto equipo inglés en cuanto a trofeos internacionales. Son conocidos con el apodo de, The Blue, los azules. Puesto número 7. En séptimo lugar se sitúa el Tottenham Hotspur. El Tottenham fue el primer club del siglo XX, en conseguir el doble T nacional de liga y copa durante la temporada 1960-61. Se convirtió en el primer equipo británico, ganador de una competición internacional de la UEFA, al conquistar la Recopa de Europa en 1963, ante el Atlético de Madrid. En sus 83 temporadas disputadas, ha ganado dos ligas en 1951 y 1961, y cinco subcampeonatos de liga. Además ha conquistado ocho veces la Copa Inglesa, y en cuatro ocasiones la Ligue Capitán. El Tottenham ha logrado obtener al menos un trofeo importante en cada una de las últimas seis décadas, logro solo igualado por el Manchester United. Puesto número 6. En el sexto lugar encontramos al gran Manchester City. El club conocido por su apodo de los Ciudadanos, acumula 89 temporadas en la máxima categoría. Financieramente, el club resulta ser uno de los más ricos del mundo. El club disfrutó de su mayor periodo de éxito a finales de los años 60, y principios de los 70, cuando ganó el campeonato de liga de First Division, la Copa Inglesa, Copa de la Liga, y la Recopa de Europa. En total tiene conquistadas cinco ligas, cinco copas inglesas, y cinco copas de liga, y fue también cinco veces subcampeón de liga. Mantiene una rivalidad con del Manchester United, con quien juega el llamado derby de Manchester. Puesto número 5. Entramos en la recta final. Estos son los top 5 del fútbol inglés. En el quinto puesto está el histórico Aston Villa. Fue uno de los miembros fundadores de la Fútbol League en 1888, de la Premier League en 1992. De esta última nunca había descendido hasta abril de 2016. Su mayor triunfo fue la de ganar la Copa de Europa en 1982, ante el Bayern Múnich. Es uno de los equipos más antiguos y laureados en la historia del fútbol inglés. En sus largas 105 temporadas disputadas, fue siete veces campeón de liga, y en otras siete ocasiones, se llevó también la Copa de Inglaterra. Además suma copas de la liga, y una supercopa de Europa. Tiene una fuerte rivalidad con Birmingham City, club ubicado también en Birmingham. Puesto número 4. En el puesto número 4 está el gran Manchester United. Los Diablos Rojos tienen un excepcional historial. A nivel nacional, el Manchester United es el que más ligas ha ganado, con un total de 20 títulos de liga, en 93 temporadas disputadas. En 16 ocasiones fue subcampeón. A esto hay que sumarle la conquista de 12 copas inglesas, y 5 league caps. A nivel internacional, ganó una Copa de Europa, una Recopa de Europa, una Copa de la UEFA, una Copa Intercontinental, y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, lo que lo convierte en uno de los clubes ingleses más exitosos. Es considerado también, como uno de los clubes deportivos más populares del mundo. En 2012 contaba con una base de 659 millones de seguidores en todo el mundo. Puesto número 3. Señores y señoras. Entramos en los top 3. Como tercer mejor club en la historia de Inglaterra, se sitúa el Everton Football Club. El equipo tiene su sede en Liverpool. Es el club inglés, que más partidos ha jugado en la máxima categoría del fútbol inglés. Más que ningún otro equipo inglés. Con sus 9 ligas conquistadas, es el cuarto equipo con más ligas ganadas. El Everton permanece en la máxima categoría desde 1954, y fue miembro fundador de la Premier League en 1992. En su haber también cuenta con 5 copas inglesas ganadas. Su mayor logro histórico, fue la de ser campeón de la Recopa de 1985 ante el Rápido de Viena. Puesto número 2. El segundo mejor club en la historia futbolística de la liga inglesa, es el Arsenal Football Club. Conocido como los Gunners, los Cañoneros. Con sus 101 temporadas disputadas, es uno de los clubes más laureados del fútbol inglés. Ha ganado 43 títulos en su país, incluyendo 13 campeonatos de liga, y con 13 copas de Inglaterra, sostiene el récord en esa competición. Ha ganado también dos copas de la liga. A nivel europeo, ha sido campeón de la Copa Europea de Ferias en 1970, y de la Recopa de Europa en 1994. Arsenal posee una de las aficiones más numerosas del mundo. Según la revista Forbes, el club fue el quinto club más valioso del mundo en 2014. Puesto número 1. Y por fin, llegamos al puesto número 1. La medalla de oro, y por tanto el mejor club de Inglaterra en toda su historia, es por puntos conseguidos, el Liverpool Football Club. El Liverpool, es el club inglés con mayor número de títulos internacionales, con 5 copas de Europa, 3 copas de la UEFA, y 3 supercopas de Europa. A nivel nacional, y en sus 103 temporadas disputadas, ha ganado 18 títulos de liga, siendo el segundo que más ligas ganó. Aunque resulta curioso, que todavía no ha ganado una liga desde que se instauró la Premier League en 1992. Los Reds del Liverpool también conquistaron 7 copas de Inglaterra, y 8 copas de la liga, siendo el equipo que más ha ganado dicha competición. Su himno es el famos, y Ulneveru Alcalone, el nunca caminarás solo. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo sobre los Top 20 de Inglaterra. La liga inglesa, es realmente impresionante, y una de las mejores, y más seguidas en todo el mundo. En mi opinión, todos los equipos que aparecen en esta lista, han hecho méritos para ser admirados por sus logros y éxitos. Esto es todo por hoy, y os espero en el próximo vídeo. Gracias a todos por apoyar a este canal, que intenta acercar la historia de los clubes. No en vano el lema del canal es, cada club tiene una interesante historia que contar. Hasta pronto amigos. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.